Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos esta deliciosa agua fresca. Es de horchata de fresa, queda muy deliciosa y además es muy refrescante. Sin más, ¡comencemos! Los ingredientes que vamos a ocupar son Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada 400 gramos de fresas, estas están congeladas Arroz Y canela Con la ayuda de un colador y un recipiente Vamos a comenzar enjuagando una taza de arroz Yo lo enjuago de 2 a 3 veces Hecho esto, le vamos a agregar agua caliente Y unos trocitos de canela Esto lo dejamos reposar por un par de horas Lo que lograremos con esto es que el arroz se haga blandito Y que se pueda licuar mejor O incluso lo puedes dejar toda una noche Será mejor el concentrado y potenciarás el sabor de la bebida También puedes usar harina de arroz en lugar de granos De esta manera la receta se prepara más rápido y fácilmente Sin perder el sabor Puedes conseguir la harina de arroz en cualquier supermercado Una vez pasado el tiempo lo basaremos en la licuadora junto con un chorrito de agua Para licuarlo muy bien por unos 2 o 3 minutos aproximadamente A velocidad alta Esto dependerá de la licuadora que tengamos en casa Yo lo dejé 2 minutos para que el arroz y la canela queden lo más molido posible Ya que está lista la mezcla la pasaremos por un colador Te recomiendo que el colador sea de malla cerrada o malla fina Para así evitar que se filten tositos de arroz y de canela Aprovecha y extrae la mayor cantidad de líquido posible Esto le dará mejor sabor al agua de horchata con fresa Ahora en el mismo vaso de la licuadora añadiremos las fresas Estas al estar congeladas nos ayudará a que el agua quede más helada y fresca Continuamos añadiendo la lata de leche condensada Este va a ser el enluzante de nuestra agua Y para que quede cremoso le pondremos la lata de leche evaporada Estos son todos los ingredientes que lleva esta deliciosa agua fresca Ya solo lo licuamos un par de segundos y tendremos la mezcla lista En la jara donde colocamos el arroz y la canela Añadimos hielos y la mezcla que acabamos de licuar Con la ayuda de una cuchara mezclamos bien todos los ingredientes Y listo, así nos queda terminada esta rica agua de horchata con fresa Esta cantidad es para una jarra de 2 litros ¡Gracias! 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 Queda muy cremoso y con un sabor delicioso Y opcional agrega fresas picadas o canela molida para decorar Si se te hace muy espesa la consistencia, agrégale un poco de agua para que no pierda la consistencia cremosa Ya que si quieres que el agua de horchata te rinda más, agrega más agua Yo voy a cambiar el agua de horchata con fresas en una jarra más grande Esta jarra es de 4 litros, yo le voy a agregar más agua y azúcar De esta manera rinde más y sigue teniendo un sabor delicioso Con la diferencia de que ya no está espesita y queda más refrescante pero menos cremosa Esto ya es cuestión de gustos que tanta agua le quieran agregar También puedes agregar algunas fresas en cubitos y agregarlas a la jarra o al vaso antes de servir Espero te animes a hacer esta rica agua de horchata con fresas Hazme saber en los comentarios si ya la habían preparado o si la van a hacer Y listo, hemos terminado, esperamos si les haya gustado esta rica agua fresca Si fue así, me ayudarías mucho a darle like compartiendo este video Sin más, nos despedimos, suerte y que pasen un bonito día ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!